Si quieres saber cómo ganar dinero con esta nueva estrategia y estás listo, lista para ganar, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y vamos a ir directamente al grano. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Juan Pablo Marín, fundador de Todo Ecuador Digital y como siempre digo en todos mis vídeos, es de vital importancia que tomes acción en todos y cada uno de mis vídeos que para eso lo publico en el canal. Porque mi único objetivo, lo que sea o no, es que tú que estás ahí puedas ganar con todos y cada uno de mis vídeos que subo al canal. Así que vamos directamente con la estrategia del día de hoy. Si estás listo o lista para ganar, vamos a comenzar. Y esa página se llama utvoise.com Es exactamente esta primera pestaña que está aquí. Simplemente tienes que poner utvoise.com y es esta primera pestaña que está aquí. Lo que vamos a hacer obviamente es entrar en la página. Dice, navega con regularidad, gana tarjetas regalos. Dice, una sala o comunidad de investigación de Utvoise y comienza a ganar tarjetas regalos con solo visitar sus FEDs sociales. En su computadora de escritorio también lo puede hacer desde un teléfono celular. Celular, dice, ¿cómo funciona? Tienen que instalar en PC. Dice, después de registrarte, que ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo nos vamos a registrar. Lo invitaremos a instalar Utvoise. Es seguro y no afecta el rendimiento de su navegador. Esto es importante que lo sepamos. Dice, continúe en su actividad de navegación habitual. Ganar. Dice, cuando visita sus FEDs sociales, Utvoise captura sus anuncios de forma anónima y le otorga puntos diarios que luego pueden canjearse por una variedad de tarjetas regalos. ¿Vale? Entonces, ¿quién eres importa? Dice, como panelista calificado de Utvoise, usted convierte en miembro de una comunidad exclusiva de investigación de mercado que afecta a las decisiones de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a leer esto. Muchos dicen, pero testimonios de usuarios. Dice, únase a las miles de personas que ya se registran, que ya recibieron recompensas con Utvoise. Aquí, obviamente, es fácil y sencillo porque solo nos van a pagar por visitar redes sociales, por dar feedback, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tienes que hacer es registrarte e instalar lo que te van a pedir, que como bien ha dicho, no afecta el rendimiento de tu computadora, ¿no? O de tu teléfono celular, ¿vale? Y es una forma fácil de ganar unos dólares extras por internet, ¿vale? Entonces, fijaros, porque dice recompensa. Tan pronto como esté calificado como miembro de nuestro panel, comenzará a recolectar tokens que luego se pueden canjear por una selección de tarjeta regalo electrónica. Te voy a comentar esto más adelante. E incluso, e incluso, te voy a dar una página más, ¿vale? Una página más para que tú puedas aumentar tus ganancias, ¿vale? Una página más para que incluso puedas aumentar tus ganancias. Así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas ver esa página y, como te digo, aumentar tus ganancias. Dice, gane más completando encuestas periódicas de marcas que quieren saber lo que piensan. Dice, visite nuestro plan de recompensa para obtener más detalles, ¿no? Y como puedes ver, si nosotros nos vamos aquí al final de la página, dice preguntas frecuentes y entramos en las preguntas frecuentes, ¿vale? Hay algo aquí muy, muy, muy importante, ¿vale? Pero primero os voy a enseñar esto que dice, ¿qué tengo que hacer para ser recompensado? Gana tokens por completar las siguientes actividades. Simplemente por visitar YouTube, Twitter, LinkedIn y Amazon con regularidad, ¿vale? Simplemente por visitar estos YouTube. Si tienes un bloqueador de anuncios, es muy importante esto, porque como tengas un bloqueador de anuncios, no vas a poder ganar esos tokens, por ende no vas a ganar dinero, ¿vale? Es muy importante que si tienes bloqueador de anuncios, lo tengas desactivado, ¿vale? Un bloqueador de anuncios como a tu blog, ¿vale? Simplemente pinchas y le das a desactivar y actualizas, ¿vale? Entonces, asegúrate de deshabilitarlo, de lo contrario, no se registrará en la actividad de su usuario. ¿Vale? Alcanzar ciertas cantidades simbólicas que ha ganado con el tiempo para demostrar nuestro agradecimiento y completar acciones específicas, ¿cómo registrarse en nuestro panel, practicar encuestas y más? ¿Vale? Entonces, aquí viene una cierta pregunta que pueden ser de utilidad, ¿vale? Como por ejemplo, ¿cuáles son los detalles de su plan de recompensa? Dice, hemos elaborado un plan de incentivos donde los participantes pueden ganar 175 dólares y más en recompensa en el primer año de su participación en nuestro panel. Obviamente, como te comentaba, esto va a generar ingresos extras a largo plazo. Obviamente, no son dinero, no es grandes cantidades de dinero también como hablo en mis vídeos anteriores, ¿no? Pero es un ingreso extra para que tú puedas, pues eso, ganar algo, ¿no? Recibirá un bono de registro de 300 tokens solo por poder registrarse una vez en el panel, una vez, en nuestro panel, una vez, ¿vale? Entonces, recibirá una cantidad total diaria de 10 tokens por simplemente visitar YouTube, Twitter, LinkedIn y Amazon. O sea, esto es súper fácil, súper fácil, súper fácil. Te van a dar tokens simplemente por visitar YouTube, Twitter, LinkedIn y Amazon. Y puedo garantizar de que muchísimos de vosotros estáis visitando YouTube, Twitter, LinkedIn y Amazon todos, todos, todos los días. Y por eso simplemente te van a pagar, ¿vale? Recibirás un bono de token adicional cada vez que alcances incrementos de token ganados con el tiempo. Es decir, cuando alcances 2100 tokens con el tiempo tendrás 240 tokens adicionales, ¿vale? Puedes ganar hasta 100 dólares aprovechando nuestro programa de referencia, que inclusive tiene un programa de referencia para que tú puedas invitar a tus amigos, familiares, etcétera, 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 ¿vale? Ahora vamos a ver cómo va a ser ese registro, ¿vale? No sin antes decirte que, por favor, si te gusta este vídeo dale like a este vídeo que a mí me ayuda mucho a subir vídeos todos los días y del mismo modo, si eres nuevo, no te da la bienvenida. Te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Además, también quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días, primer link en la descripción de mi oración donde te voy a enseñar desde la A hasta la Z todo lo que tú necesitas saber para construir y lanzar un negocio 100% real en internet de la mano de tu servidor Juan Pablo Marín, quien vas a tener acceso a mi WhatsApp personal, nuestro grupo privado y a reuniones semanales que hacemos por Zoom para resolverte también cualquier tipo de duda que tengas. Si es algo que te interesa, primer el link en la descripción de miografía y ahora vamos a ir a registrarnos a la página, ¿no? Esto lo voy a dejar por si ustedes las preguntas frecuentes, ya sabéis que está al final de la página, por si tenéis más dudas podéis iros a esto, ¿no? Inclusive si tienen más preguntas aquí tiene contacto arroba joinvoice.com para que os resuelvan también cualquier tipo de duda, esto es importante, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es donde dice iniciar sesión, vamos a pinchar ahí y obviamente como no tenemos ninguna cuenta tenemos que registrarnos con Google o tenemos que registrarnos con alguna cuenta de Microsoft o de Yahoo, ¿vale? Si tenéis una cuenta de Google, puedes iniciar con Google y acabaréis accediendo ya a vuestra oficina virtual donde tenéis que seguir los pasos que os acabo de mencionar anteriormente, ¿vale? Que son estos de aquí, tienes que instalar en la PC, ¿vale? Después de registrarte, que es lo que acabamos de hacer, le invitaremos a instalar un voice, ¿vale? Echa un vistazo y comienza a ganar dinero, ¿qué es? ¿Cuál es la otra página que tú vas a utilizar también para incrementar tus ingresos, ¿no? Presta mucha atención, no sé si te lo he dicho, pero te invito a mi reto millonario, primer link en la descripción de mi biografía. Vamos con esa segunda página del día y es Honeygain.com, ¿vale? Honeygain.com, simplemente dice ingresos pasivos sin esfuerzo, con Honeygain puedes ganar dinero solo por compartir internet. Empieza a ganar ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta página? Esta página te va a pagar a ti simplemente por compartir tus datos. Internet, pero es totalmente seguro porque vamos a bajar un poquito más. Esta página dice, manera fácil de obtener ingresos pasivos. Con Honeygain, Honeygain comienza a ganar dinero en línea en solo unos minutos. Simplemente instale la aplicación en su dispositivo, regístrate para obtener una cuenta gratuita, recuéstese y observe cómo aumenta su saldo. Gane sin comprometer la seguridad, ¿vale? Solo socios de confianza utilizan su tráfico de internet y la aplicación en sí no tiene acceso al almacenamiento dispositivo con Honeygain. Gane sin tener que preocuparse, ¿vale? Un sitio totalmente seguro. Aquí os habla un poquito más. Dice, ¿cómo actúa? Dice uno, instale la aplicación en su dispositivo y conéctelo a internet, ¿vale? Ejecuta Honeygain. Dice, la aplicación Honeygain comparte internet de forma segura sin acceso a datos personales, ¿vale? No tiene acceso a datos personales y deja que se junte. Su conexión se utiliza para recopilar bits de información de internet. Ayuda a la empresa. La empresa utiliza estos bits recopilados para varios servicios. Lea más sobre estos casos comerciales. Y reciba el pago. Dice, tenga ingresos pasivos empleando su dispositivo conectado, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tiene una estimación de ganancias de lo que tú puedes ganar por compartir tus datos. Si compartes, por ejemplo, 5 gigas al mes, ellos te van a pagar 16 dólares, pero son dos dispositivos recomendados, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Si tienes solo un dispositivo, si no tienes dos dispositivos, tienes uno. Ellos te van a pagar 10 dólares al mes por compartir 2 gigas, ¿vale? 2 gigas, ¿vale? Aquí lo pone claramente. Si comparte 8 gigas, son 25 dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si solo tenemos un dispositivo, ¿vale? Pues aquí hemos visto un dispositivo, ¿vale? Si compartes 2 gigas, te van a pagar 10 dólares al mes. Simplemente por compartir tus datos totalmente seguros. Esto lo voy a dejar también, jonegame.com, por si queréis echarle un vistazo más a fondo a esta página. Y esas son las dos formas con las que tú puedes ganar dinero extra por internet. Si te gustó este video, por favor, dale a me gusta a este video. Y del mismo modo, si eres nuevo, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo. Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que publicamos todos los días. Ahora sí, se despide Juan Pablo Marín con tu educador digital. Nos vemos en un próximo video. Chao.